En el Gigante de los Azulejos y Márnoles trabajamos día a día para ofrecerte los mejores materiales de acabados. Y hoy, estamos motivados. Motivados para brindarte el mejor servicio y las mejores opciones. Para transformar con libertad y certeza tus proyectos en realidad. Porque tus proyectos son el punto de partida y la razón de ser de nuestra compañía. Es por ello que tenemos el compromiso de proporcionarte la mejor oferta en productos nacionales e internacionales. Creando a través de los años un gran catálogo diseñado para cubrir todo tipo de gustos y facilitar tu imaginación. Imaginación para crear, desarrollar, construir y materializar cada una de tus grandes ideas. Durante estos 60 años, hemos crecido junto contigo. Y gracias a tu confianza, que se ha visto reflejada en el crecimiento, desarrollo y expansión de nuestra empresa, seguimos creciendo. Con el mismo espíritu que desde 1957 nos ha traído hasta aquí. Un espíritu renovado para emprender nuevos retos y desafíos. Hoy, el gigante de los azulejos y mármoles es más grande. Gracias a las grandes marcas que nos respaldan. Porcelanite, Elbex, Rotoplas, Teca, Aqua Spa, Metal Flu, entre muchas otras más. Hoy contamos con más de 100 puntos de venta en 5 estados de la República. Veracruz, San Luis, Tamaulipas, Puebla y Oaxaca. Ubicados estratégicamente para desarrollar una gran red de venta y distribución. Lo que nos permite tener mayor presencia y capacidad. Contando siempre con suficiente inventario y variedad para surtir la demanda de tus necesidades. Ofreciéndote una amplia gama de materiales confiables, de calidad e innovación. Lo cual nos ha convertido en una empresa líder en el ramo de la venta de materiales de acabados. Generando el ánimo y el orgullo de nuestro personal. Gente con experiencia, capacitada, que trasciendan por su trabajo, desempeño y atención. En el gigante de los azulejos y mármoles, seguimos evolucionando. A paso firme y con la misma pasión y entusiasmo de nuestro fundador. Para dedicar el mejor servicio. Traer a ti lo mejor de las mejores marcas y el más grande surtido y válida. Para que cada uno de tus proyectos trasciendan y se conviertan en realidad. Por eso y mucho más, somos el gigante de los azulejos y mármoles.